Hola mis marginales por el mundo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy voy a hablar acerca de un tema que yo creo que mucha gente en el video del efluyotelógeno me lo llegó a preguntar. Para los que no han visto ese video, bueno, les comento a grandes rasgos. En unos años yo sufrí un episodio de estrés muy grande, fue un desorden hormonal. Esto provocó que mi cabello se cayera por puños. Ya lo expliqué más a detalle en ese video por si lo quieren ir a ver y ya expliqué muy bien mi experiencia. Entonces, hace poquito fui a una... bueno, no es cierto. El año pasado, hace en marzo más o menos, como por estas fechas, fui a una consulta con una dermatóloga para que me diera como un seguimiento en lo que era mi cuero cabelludo y me dijera pues cómo iba con cuestión a mi cabello, a mi piel y bueno, todo ese tipo de cosas. El punto fue que la doctora me dijo que tenía una condición que se llama seborrea y eso también hacía que mi cabello pues se cayera porque la grasa en exceso tapaba como el folículo del cabellito y eso pues hacía que se desprendiera. Y se había notado como de repente un poquito más de caída en los últimos meses. Ella me dijo que era algo pues congénito de cierta forma que no se me iba pues a quitar nunca pero que podía controlarse, que vamos a decir que tenía como una solución, un tratamiento. Y el tratamiento era, número uno, que no me estresara, que estuviera como en paz, toda Dalai, sin preocupaciones porque el estrés y la ansiedad provocaba que me saliera más grasa en el cabello. Ella me dio un tratamiento con un shampoo que se llama Sebril, que es para controlar la grasa y me dio un tratamiento con Minoxidil, que es para que mi cabello volviera a crecer. Me dijo que me lo pusiera en esta parte de aquí de la frente para como volver a medio compensar la línea de mi cabello. Siempre he tenido como la frente cuadrada, de hecho mi familia es de ese tipo de frente. Solamente mi hermana la tiene pues completamente redonda, que es algo que pues también a mí me gustaría tener pero pues no me ha tocado. Y pues dije, voy a hacer un video cuando cumpla el año de los resultados que tuve con el tratamiento de Minoxidil. Porque para los que no saben, el Minoxidil pues es un fármaco. Es un fármaco que hoy en día se utiliza para tratar lo que es la calvicie androgenética o la calvicie que es producida por la testosterona y la enzima alfa reductasa, 5 alfa reductasa. En mi caso, bueno, era solamente como para estimular más rápidamente el crecimiento del cabello y sobre todo porque era en esta zona donde también los cabellitos suelen ser más propensos a caerse por la enzima y por la testosterona. Documenté en fotos que van a ir viendo a lo largo del video cómo es que fue mi evolución con el tratamiento para que puedan darse como una idea realmente los resultados que en mi caso particular fue lo que me pasó. Cada cuerpo es distinto, hay que resaltar eso, y cada cuerpo va a reaccionar de una forma completamente distinta al tratamiento. Tal vez a una persona le pueda crecer más cabello, a otra pues se le caiga más. El Minoxidil pues es un antihipertensivo. Su función original pues no es que crezca el cabello. Eso es como algo que se descubrió por accidente cuando se empezó a utilizar este fármaco para personas que tenían hipertensión. Hoy en día pues tiene dos funciones, por vía tópica es para que te crezca cabello y por vía oral es para controlar la hipertensión todavía. Existe en vía tópica dos soluciones que son al 5% y al 2%. Normalmente el 5% es para los hombres y el 2% es para las mujeres. Tiene este porcentaje de disolución porque normalmente el Minoxidil pues si te cae en la cara puede hacer también que te crezca cabello facial. De hecho muchos hombres lo utilizan para que les crezca barba. Entonces de repente por ahí hay videos en internet que se lo ponen aquí en la barba y pues si les crece algo. Pero bueno, no estoy como al 100% familiarizada con los resultados de ellos. Aquí el punto es que el tratamiento tarda más o menos entre 3 y 6 meses en dar como los primeros resultados. Y tarda hasta un año en ver los resultados completos. Entonces es por eso que yo esperé un año para poder hacerles este video. Empecé el 9 de abril del 2020. Ya estábamos de hecho en pandemia. Y esta fue la primera foto que me tomé de mi frente. De mi lado pues derecho, de acá. Y esta es la de mi lado izquierdo. Eso fue antes de empezar el tratamiento. Obviamente mes con mes van a ir viendo cómo fue que evolucionó. No es que actúa realmente el minoxidil. En la parte del cabello aún se desconoce un poco. Pero se ha visto que abre como los canales de potasio. Y esto hace también que haya una mayor irrigación en las arteriolas que tenemos en el cuero cabelludo. Que son realmente vasos pequeñitos de las arterias. Que pueden dar como más oxígeno al cabello, a lo que es la raíz pilosa. Y finalmente esto hace que el cabello que está en fase telógena o en caída se desprenda o se caiga. Y nazca un cabello pues más fuerte, más grueso. Otro efecto que hace es que incrementa como tal la irrigación sanguínea. Tanto en piel y en músculo estriado, si no me equivoco. Y también ayuda a segregar otras hormonas como la renina y la angiotensina. Antes de que les muestre mi resultado final. Quiero resaltar que existen efectos secundarios para la gente que use este medicamento. Algunos de estos, de hecho los anoté porque son varios. Son la picazón, enrojecimiento, irritación de la piel, crecimiento del vello facial o del cuerpo, caída del cabello temporal, descamación, alergias o presión como en el pecho, edemas y dolor de cabeza. En mi caso muy particular, los únicos efectos secundarios que yo noté en mí fueron definitivamente la descamación de la piel, sobre todo de esta parte. También noté un poco de irritación de la piel. Picazón, no, no noté como que, no sentí como picazón en la cabeza. Sí se me cayó el cabello, pero eso es como una señal de que el tratamiento aparentemente está funcionando. Al menos es lo que tengo entendido hasta la fecha. Pero bueno, ahorita vamos a ver porque yo lo tengo como un poquito más en duda. El noxidil que yo utilicé es de la marca Falkress. De hecho, tengo todavía una caja pues completamente nueva. Cabe resaltar que no me están patrocinando el video, así que pueden usar el que les dé, el que ustedes quieran. De hecho, el más comercial es uno que se llama Rogaine. Que está también creo que en presentación como de espuma. El primer mes noté que me empezaron a crecer algo de vellitos, o sea, no eran muchos, pero sí un poco. Aquí está la foto y la foto del antes. De hecho, vamos a dejar aquí la foto del antes, así todo el video para que vayan viendo las, bueno, aquí las dos fotos del antes. Y aquí las dos fotos del después. El segundo mes igual, empecé a ver como crecimiento del cabello. El tercer mes igual. De hecho, aquí se puede ver claramente como la diferencia. Pero a partir del cuarto mes empecé a notar que el cabello se me empezó a caer. Se me empezó a caer de esta zona sobre todo. Y algo muy curioso también es que sí siento que, sí me creció, voy a decirlo así, así. Sí tengo nuevos cabellitos, pero no son como realmente te lo pintan. De que te van a salir casi como los que están acá sanos. Siento que hubo como una pequeña regresión. O sea, siento que no, o sea, como que empezó a funcionar. Y después empezó a caer otra vez. Y luego se estancó. Y luego otra vez empezó a funcionar. Entonces, a la fecha, bueno, este es el resultado final. De cómo lo tengo actualmente. Versus el inicio. O sea, creo que sí se ven como los resultados, pero también se ve que hubo más caída. Como se pueden ver. Entonces, bueno, cabe resaltar que para esto, ¿cómo me lo ponía yo? Me lo ponía dos veces al día, en la mañana, después de bañarme. Porque eso sí, tiene que estar siempre el cuero cabelludo limpio. Me lo ponía en la mañana, ya me lo masajeaba, nada más en la parte de la periferia. Y después me lo dejaba secar, así al aire libre. Bueno, no al aire libre, pero sin usar secadoras ni nada. Porque otra curiosidad es que no tienes que exponerte al sol. Por eso a veces lo recomendable es que te lo pongas como en la noche. Y en la noche, pues me lo volví a poner. La dosis máxima que te permite ponerte al día es un mililitro, un mililitro al día. Te tienes que distribuir en toda la zona en la cual quieres que vaya actuando. Conclusión de mi experiencia, sí funciona. Este es un tratamiento efectivo, pero tiene ciertas limitantes. En cuanto tú dejas de usar esto, a los tres meses vuelves a estar como estabas. Es un tratamiento que no te cura, pero te ayuda como a retrasar la caída del cabello. A estimular que te salga un poquitito más. Entonces, solamente es un tratamiento que controla la caída. No es un tratamiento al 100% efectivo. Para que vuelvas a recuperar todo tu cabello de la adolescencia o de la juventud. Eso pues ya no. Creo que todo por servir se acaba y más cuando ya está destinado genéticamente. Otros estudios donde combinan un medicamento que se llama finasterida junto con minoxidil. En casos de pacientes que tienen alopecia androgenética. Sobre todo mujeres y hombres. Y sí tiene más resultados en combinación con este medicamento. Pero obviamente la receta te la tiene que dar un médico. Porque también hay efectos secundarios con este medicamento. Como la ginecomastia. Que te crezcan las boobies. Así que si no quieres que te pase eso. Pues mejor ve a consulta y que te recomiende lo que más te convenga en tu caso. Espero chicos hayan disfrutado este video. O sea, yo creo que no quería hacer un video tan largo. Pero creo que sí salió un poco largo. La verdad, si tuviera que ponerle una calificación de satisfacción. Pues le daría tal vez como un 7, 1, 7.5. Porque sí tiene resultados. Pero en mi caso no los vi como tan marcados como yo. Pensé que los iba a tener. Entonces, ese es mi caso muy particular. Cuéntenme en los comentarios aquí abajo. Si alguna vez lo han usado. Si les funcionó mejor. Si hay hombres que lo usan para la barba. No sé. Quiero oír como, bueno, leer como tal sus experiencias en este caso. Para el próximo video tengo un video también muy especial. Donde voy a hablar acerca de la diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Por qué? Porque mucha gente me lo ha pedido. Mucha gente tiene la duda de cuál es la diferencia. No olvides suscribirte a mi canal. Para que te puedas actualizar en todos los temas que hablamos aquí. No olvides pasar a mi canal secundario. Que yo creo que ya va a cumplir un año. Y está llegando a los 600 suscriptores. Gracias a la gente que se ha suscrito. Espero mis videos les sirvan de algo para aprender. Y espero también verlos muy pronto mis biólogos y mis médicos por el mundo. Mis marginales en este canal. Que es su canal. Mi canal. Biología y medicina por el mundo. Cuídense muchachos. Y nos vemos en otro próximo video. Bye. Bye.